El crecimiento poblacional y el aumento de los factores de riesgo para la salud en las grandes ciudades generan un alza continua en la demanda de atención médica. Los hospitales públicos y privados se enfrentan al reto de brindar la mejor atención de una manera rápida y eficaz, pero sin dejar de lado la cercanía y la calidez humana. Administrar correctamente la tecnología médica es una valiosa forma de mantener la funcionalidad de un hospital. La falta de herramientas necesarias resulta tarde o temprano en una acumulación de equipos médicos descompuestos, lo que representa una mayor carga de trabajo para el personal y pacientes que tienen que acudir a otras instancias para recibir la atención que necesitan. Un sistema computarizado de gestión del mantenimiento, o CMMS, por sus siglas en inglés, puede convertirse en un aliado indispensable para el funcionamiento adecuado de un hospital moderno. Mediante un CMMS pueden consultar los datos y la información de los equipos médicos para garantizar su correcto funcionamiento y mantenimiento. Este sistema puede generar de manera automática, entre otras cosas, informes sobre el historial de reparaciones, indicadores de desempeño e información del ciclo de vida del equipo. Al operar de forma centralizada, esta herramienta permite reducir los errores de gestión atribuibles al factor humano. Además, es una plataforma accesible desde cualquier dispositivo con una conexión a Internet, lo que simplifica el proceso de gestión y lo pone al alcance de directivos, personal e ingenieros biomédicos. MediMizer es el CMMS que ofrece Face in Medical. Deja en nuestras manos la tecnología y quédate con el privilegio de cuidar una vida. Esta es la promesa que ofrecemos al mundo.